¿Qué hay chicos? Soy Zal de The Fantasy of Life y bienvenidos al episodio 4 de Luigi's Mansion para este Fantasy Halloween en Octubre. Bueno, en el episodio anterior capturamos bastantes bugs, unos 10, si no estoy confundido. Creo que no encontramos a ningún fantasma, pero desbloqueamos la medalla de F de Fuego, que es lo que nos permite capturar espíritus de fuego para usar el lanzallamas. Y también conseguimos bastante dinero. La verdad es que estoy un poco atascado, no tengo muy claro dónde tengo que ir ahora, pero mientras exploraba encontré este quesito debajo de... o sea, detrás del escritorio del bibliotecario. Entonces vamos a pillar a este ratón. Hola. ¿Por qué no me cuenta? Oye, no me vale. Espérate. ¿Será que eso no me funciona? Guau, igual solo funciona cuando estaba oscuro. ¿Qué creo que decían que los ratones solo salen en la oscuridad? Vaya mierda. Pues nada, pues nada. Otra cosa que tengo que comentar. Los vídeos no puedo hacerlos de más de 10 minutos. O sea, van a ser de 20 o 30. Pero van a ser 10 minutos por vídeo. O sea, van a unir 3 vídeos distintos. Porque si lo dejo mucho más de 10 minutos, el sonido se retrasa bastante y cada vez se agrava más. Es cosa del... Mierdas. Es cosa del emulador. Vale, o sea, ahí no tengo que hacerle. Y nada, pues vuelvo cuando me encuentre. Bueno, chicos. He tenido... Bueno, ya veis que me han dado de golpes por todos lados. Pero he tenido que mirar una guía para saber lo que tenía que hacer. Porque os juro que no tenía ni idea. Y ahora que lo sé, estaba pensando yo, Dios, o sea, soy bien... Pero, 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 a ver. Soy bien retrasado. Hombre, y esa cantidad de dinero. ¿Veis ese candelabro bonito de ahí? Bueno, pues tengo que encenderlo. Jamás se me habría ocurrido. Yo buscando algo para hacer con el fuego. Bueno, espero que me estén dando dinero porque he perdido... De hecho, ahí se ve un fantasma, o sea, soy tonto. Eh, lo había encendido ya. Vale. ¡Ah! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Corre! Vale, y ahora este señor se va a la sala del mayor. Que es donde lo tenía que haber pillado en un principio. ¡Ay, que viene! ¡No, no, no! ¡Que me va a tocar! ¡Veis, ahora viene aquí y yo ahora será cuando lo pueda capturar. Lo que no sé es copo. ¡Ah, vale! ¡Venga, que lo pillamos sin que se me escape! ¡Venga! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Perfectoa! Vale, ahora que por fin... ...súper avanza. Vale. La siguiente llave. ¡Por fin! La llevo un rato largo buscando, ¿eh? Eh... Buah, arriba de todo. Vale. Eh, por aquí ahora hay un Boo. ¿Qué me interesa cazar? ¡Pikaboo! Esto en inglés sería más divertido porque Peekaboo es como... Peekaboo Cuando jugamos con los niños a lo de... ¡No estoy! ¡Ya estoy! Pues eso es el Peekaboo. Peekaboo. Que creo que escribe P-E-E-K Guión A Guión Boo. La verdad es que no tengo muy claro dónde viene lo de Peekaboo, pero sí que lo tengo leído y visto en algún videojuego o serie, entonces... Esas cosas se quedan. ¡Pam! Pa-pa-pa-pa. Me encanta Luigi. Antes, Luigi no estaba haciendo ruido, pero había fantasmas que estaban haciendo... El ruido, el... 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 Hacen todos el mismo sonido. Vale, a ver. Sala de música. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah, sé que hay una señora. Una niña, perdón. Va, estoy segura de que este no ha tocado el piano en su vida. ¿Qué quiere? Que toque el piano. Voy a ver si encuentro algún queso Porque siguiendo que Solo los puedo pillar en la oscuridad Me interesa echar un vistazo Porque aún es dinero, ¿sabéis? No veo nada Venga, vamos a tocar todos los instrumentos No, Luigi, ponte Buah, me encanta Eso está tocando Mira, ya tengo la banda Ya está Y ahora yo de director Por esto me va a saltar copyright Eh, quería poner el piano Niña Me llamo Sol Todos me conocen como el bello espectro del teclado de marfil ¿Qué manera de interpretar? Hacía siglos que no me encantaba una pieza Te debe tener muy buen oído para la música ¿Te gustaría ver mi sonata para piano? Muy bien, allá voy Esto también es de un juego de Mario Pero la verdad es que no caigo de qué Ni para qué Por cierto, sabrías Acabo de decir que no sabía para qué Por cierto, sabrías decirme que conocido juego ¿Se puede ir esta melodía? ¿Super Mario World? ¡No! ¡No! ¡Mal! 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 Y he puesto yo toda mi alma en esta pieza Para que vengas tú a ofenderme Serás grosero Déjame en paz y piensa en el poco tacto que has tenido No, pero yo no quería O sea, es que no lo sabía en realidad Quiero volver a hacerlo todo otra vez Bueno, suerte que me voy a dejar repetir La verdad es que no sabían que Mario era, ¿vale? Se me ha ofendido la niña Ya está ¡Sol! ¡Sol! ¿Que tengo que salir de volver a entrar? ¡Qué pereza! Oye, me hará falta activar las cosas O ya estará aquí ¡Holing! A ver, Sol Esta vez lo hago bien Bueno, la verdad es que sí que sé cuál es la respuesta correcta A ver Me la ha cambiado Esta era la música de las... Esta es música de fases acuáticas ¿Pero de qué Mario? No lo sé ¿En qué se inspiraría el compositor de esta obra para escribirla? En el agua Sí señor Muy bien No tengo palabras No creo que tenga que esconderme de ti De todas formas, me gustaría ver cómo te manejas con mis fantásticas partituras Oh, socorro ¡Me ataca con música! Desgraciada Bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien ¡Venga! 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 ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perfección! ¡Joder! Cualquiera lo diría Parece que llevo tanto rato perdido ¡Venga! ¡Objeto! ¡Para, para, para! Vale, ahora es hacia abajo a la izquierda Y por ahí hay bastantes pasillos Así que no nos irán dando llaves ¿Dónde estará el fantasma? ¿Aquí? ¿Por qué me llamo burla? No me huyas, eh, asqueroso ¡Pum! Vale Realmente ejemplar Eres un cansofantasma zato Ten cuidado, Luigi Que sí, que sí ¡Malo! Vale, y ahora es hacia abajo a la izquierda En un rato voy a tener que cortar vídeo Pero bueno O sea, cortar vídeo, pero no, no Voy a hacer un corte Por eso de que se me retrasa el sonido, ¿no? ¡Qué desgracia! Eh, hay plátanos en el suelo Un mono Ah, no, es un Un mono, no Es un orangután Quiero dinero Pues justamente dinero No había Ah, ¿cómo que no había dinero? Vaya si no había dinero No sé qué tengo que hacer para activar al fantasma Pero antes de activar al fantasma Me gustaría ver si hay algún queso por aquí detrás Aunque no lo estoy viendo Ah, y uno debajo de la silla Ostras, que bien escondidos están Mío, 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 mío Jodido ratón Jolín Se me escapó Tengo que entrar y volver a entrar y salir Es que cuando enciende las luces Me parece que ya no está ¿Eh? Que hace siempre el mismo recorrido Dinero Que me hace falta A ver ¿Y aquí? Más dinero Venga, perfecto Me voy a hacer rico Bueno, ya bastante rico su hija A estas alturas de la vida Eh, ¿por qué me ha? A que me ha pegado él, vale A ver ¿Qué tengo que hacer contigo, señor? Si este flacucho se piensa que va a compartir mi pastel Con él lo lleva claro O sea, se le tengo que quitar el pastel Pero si no tiene pastel, ya Tendría que encender las velas Y ahora le robo el pastel ¿Hola? ¿Y estos fantasmas? Pero tú, cabrón Ah, vale Que le tengo que acabar el pastel Ahí vienen los fantasmas a llenárselo Y será cuando los tengo que detener Para seguir comiéndome el pastel Vale, creo que lo estoy entendiendo No 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 Este pastel es mío Vale, yo ahora será cuando le pueda capturar O me va a atacar primero Oh, Dios mío ¡Guau! No entiendo muy bien Qué tengo que hacer, la verdad Me tendré que acercar a junto suya Me va a dar con una bola de fuego Ya es que Ahora, ahora, ahora Ahora Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, que ahí se me está yendo muy hacia Me va a comer esa bomba Venga Lo tengo Me están costando muchísimo O sea, de hecho lo estoy haciendo bastante bien Creo Pero lo de que me están costando Me estoy muriendo además A ver, voy a coger el cofre y luego el bu Oh, pero Ah, bueno, claro Ostras, un diamante ¿Es eso? Bueno, hay que ser rápido Que el dinero desaparece ¿Ya está? Puede ser que ya esté Vale, a ver ¿Dónde está el bu? ¿Esta silla? ¡80! Invulsivo Buah, se ha pirado a la sala de abajo Vale, puedo ir a por el que está en el pasillo Vale A ver, vamos a cazar a algo ¡Invulsivo! Ven aquí Ostras, que mala putería la mía Jolín, se me ha pirado Buah, me voy a morir Macho Vale, pero más o menos A ver, tú Vale, ahora bastante bien Mientras no se vaya hacia arriba No hay problema ¿Por qué? ¿Por qué hacia arriba? Porque arriba un oído De hecho es la siguiente sala que vamos a desbloquear Que sí, fantástico ¿Qué pasa? ¿Vuelvo a estar aquí otra vez? No, claro Él ya no está aquí Me está intimando Vale, en teoría anda por aquí Pero claro, hasta que encienda la luz ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Joder! Esta aspiradora traga todo, eh La fug Sabes que faltar Solo faltan esos utensilios Para tirarme, ¿no? Ala Ya no me podéis atacar con nada Voy a buscar a ver si hay algún queso por aquí Porque he visto lo visto Pobre Luigi Me encanta, en serio Vale, nada Nos va a ir tocando abriendo Oye, ¿por qué me han hecho daño? O sea que Tendría que haber abierto ¡Ah, ya está! Aquí está el fantasma Vale, aquí está el bu Invulsivo Ven aquí, anda Por fin ¡Ay! Pero que muy bien Perfecto Ten cuidado Luigi Y aún habrá otro más Que será el propio de esta zona Otro de 80 ¡Jolín! No me huyas No me No, yo estoy abajo ¡Qué pereza, macho! Ah, mira Medalla de agua Para, para Oye Luigi ¿Qué te hacen contra la oda? Anda Pero fíjense La medalla de agua Ya puedes usar el agua Según mis estudios Los fantasmas de agua Salen de su medio acuático Cuando te acercas Así que ya sabes A la aspiradora Bueno, esto es lo mismo Pero en vez de expulsar fuego Expulsas agua Y el agua tiene propiedades purificadoras Procurar no se me mate mucho Con tu nueva arma de agua, Luigi Vale, pero el bug se me ha ido hacia abajo ¿Sabéis? ¿Y sabéis quién lo va a ir a buscar? Yo Oye, tu corazón Que me haces falta Voy a buscar a Luis Albu antes de nada ¿Vale? O sea, dadme un momento Bueno chicos He ido a buscar albu Pero Ni idea de dónde estaba O sea, no me ha salido abajo Así que no sé Hombre de jardín No quería que lo leyara Luigi Pero bueno Eh, aquí hay un chucho Guau, guau, guau ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué desgraciado! No estoy entendiendo Ah, va a ser con algo de agua ¿Qué es eso? Vale, es una semilla Y esto me sirve de Doctor vuestro Lo que ha respetado Chucho se calle Jolín Espérate, que ahora estoy a dos Al mismo tiempo Vale, ahora tengo un hueso Para el chucho Y ahora será Cuando le pueda pillar Vale Vale, este es otro Fantasma importante Porque me está tirando perlas Venga, que lo tengo Ya está Perfecto Perfectoa Gemitas Para el nene Eh, aquí dentro hay algo Ah, que me puedo meter por ahí Vale Oh, un rubí Vale Oh, vida Me va a hacer falta Bueno, voy a toquetear Todas las tumbas Aunque en alguna va a haber Algún fantasma fijo ¡Guau! Con esto ya estoy a tope Oh, no sé si habrá voz Porque esto es lo que me están curando tantísimo Hola Rápido, píllalo Antes de que me tiren los huesos los demás Vale Y ahora los otros Es que está muy lejos Vale Solo tengo que acercarme un poquito más Pero no me da tiempo, macho Me va a dar ese con el hueso Pero totalmente Pues no, perfecto Eh Os juro que a veces no entiendo Por qué se me va el corazón tan pronto Ya está Ahí hay un boss Ahí hay un boss Pero ahí hay un boss Como un templo Oye, aquí dentro no habrá nada A mí este autocón abierto Me da que pensar, eh Mario Tendré que llevar fuego Por el Luigi Ah, me ha llevado a su mundo Es un boss Pues lo dejaremos después del boss, supongo A ver qué tal será Porque la verdad es que no me acuerdo Luigi, pírate Luigi, muévete Mío No tengo poderes así en principio Esas sombritas no me molan nada No entiendo que tengo que hacer Las tendré que mezclar Vale, la pequeña parece que la puedo absorber Ah, vale Ya entendí O no Porque he fallado total y absolutamente Pero vale O sea, tengo que absorber las pequeñas Para lanzárselas a las grandes Ah, pues no Ah, igual al rosa Cuando se muestra Buah, pero más que ahora mismo Tela Ah, pero puedo aspirar a todos A ese Mierda, lo he soltado Ah, bueno, no pasa nada Bueno, que poco le he bajado, macho Bueno, en sí no es complicado Solo es aspirar Y ahora es buscar al rosa Y tirarle esto Ah, no me llega solo con eso Socorro Vale, vamos casi por la mitad Venga, si no me quitan vida Es cuando saco el rango El rango oro Pero son muchísimos ahora ¿Dónde está el rosa? Estaba aquí Pero se habrá movido ya ¡Eh! ¡Cao en todo! De momento no me están dando Pero en algún momento Rozo Rozo el golpe Me van a dar ahora Y me van a joder la captura ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Sin recibir daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cofrazo! ¿Un dinero? Ah, no, una llave verde ¡Pip, pirip, pirip, pirip! ¡Fona nueva! ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Me oyes? Me alegro de que estés bien Perdí tu señal cuando cayó el rayo ¡Majo! ¡Menuda batalla! ¿Por qué no vuelves al laboratorio? ¿Crees que el rayo estropeó Las opcionales de 3000? ¡No te preocupes por eso! Aunque el rayo te hubiera Echamoscado el bigote La opcionalidad de 3000 Estaría tan fresca Jeje 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 Bueno, ahora haremos Lo de pensado Como siempre Muy buen Luigi Has vuelto sano y salvo Te has la aspiradora llena, eh ¿Los metemos a la vieja Psico-retratadora? Vale, esto creo que Decía lo mismo Vale, creo que ahora van cuatro, ¿no? Cuatro Allá van Luisito feliz Me encanta Luis, aquí está Ah, que se joda Por cabrones Bueno, aquí dice lo de Como espíritus son invisibles Tenemos que pensarlos Para poder verlos Vale, a ver Oro El boss fue oro La pareja de baile Fue oro Entonces serían todos Oro Ya El mayordomo Fue oro ¿Qué más pillamos? La del piano Fue oro Y el perro Fue oro Bien, me salieron Todos de oro No me lo puedo llegar A creer ¿Me dan más dinero Por eso? Ah, no Que asca También gustaba El chico De la comida Es verdad ¿Has visto, majo? Listo, ya son cuadros otra vez Muchas gracias por tu ayuda, Luigi Y ahora vamos a ver Zona dos Completada Los flores Volvemos Sebastián Bruto Y Ciro Todos doraditos Perfecto Nuevos fantasmas A ver el dinero Va, ya tenemos más de los cuatro T Que teníamos antes Wow 25 No está mal 25 Millones O sea, serían millones De T T tokens En plan No sé muy bien Lo que son los T Vale 14 Boost Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo Por aquí Supongo que se estará Retrasando un poco el sonido Porque hace un rato Que no corto Perdonadme Y nada Pues es el episodio 4 Creo que en el episodio 2 También completamos la zona 2 Si son más o menos igual de grandes Supongo que cada dos episodios Completamos una zona No creo que nos lleven muchos vídeos El gameplay La verdad Porque llevamos ya casi 14 boost De 50 O sea, vamos Llevamos ya un Casi un cuarto De boost O sea, que ya veremos un 25% del juego Quizás Porque creo que eran 21 fantasmas Y llevamos 9 O sea Más o menos estaremos ya por Llegando a la mitad del juego Quizás A ver, no es muy largo Es rejugable Eso sí Porque el final varía En función del dinero que tienes Una cosa pequeña Me parece que era Bueno, nada Me dejo de enrollar Chicos Pues espero que os esté gustando Luigi's Mansion Por el Fantasy Halloween Yo supongo que os gustará más Death's Space Porque sufro yo más Que con esto Pero nada Esto está bien Porque así nos preparamos Para Luigi's Mansion 3 Cuando se estrenan a finales de mes Y nada Espero que os guste Dadle a like Suscribiros Comentad Hasta otra Música Música Gracias por ver el video.